Hoy vamos a pintar esos muebles. Hola que más, soy Mauricio de Taller en Casa, en este canal todos los miércoles hacemos cosas con madera electrónica o pintamos muebles como los de hoy, así que si eres nuevo por aquí considera suscribirte activando la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y en la descripción te voy a dejar todos los links de los productos y herramientas que utilizo y ahora sí empecemos. Primero voy a lijar todas las superficies porque ya lleva un año utilizándola y sin ninguna protección, o sea que está súper sucio, ya toda la superficie la rayé para de esta forma saber por donde ya he lijado y por donde me hace falta lijar. No está de más decir que el lijado lo puedes hacer completamente a mano, dímelo a mí que ya llevaba dos años lijando a mano en los primeros vídeos que hice, eso sí, apóyate con un taquito o una tablita de madera y sobre ella pones el papel de lija, de esa forma la mano se te va a cansar muchísimo menos y podrías utilizar una lija número 80, 120 y 180. Para pintarlo voy a utilizar tres productos, tinte para que quede de color wenge los frentes, luego barniz transparente para proteger y realzar el wenge y por último vamos a pintar de color blanco el resto del mueble pero ahondemos un poquito. El tinte es un producto súper súper líquido, su función es teñir o darle color a la madera pero también va a realzar y fortalecer estas vetas o estrías naturales de la madera. Al aplicarlo el producto llegará a penetrar dentro de la madera alrededor de uno o de pronto hasta dos milímetros de profundidad pero lo que sí no hace es proteger la madera, por esa razón encima de esto luego le aplicaremos otro producto. La aplicación la voy a realizar con una esponja de lavar platos. Intenten aplicar todas las pinturas en un ambiente abierto o en su defecto bien ventilado. Solo me gasté alrededor de unos 200-250 mililitros de tinte. Eso sí, no lo apliqué en el respaldo de los frentes de los muebles. Y ahora voy a proteger el tinte y la madera con barniz, pero no cualquier barniz. Este es a base de agua, dado que este tipo de pistolas son muy amigas de las pinturas a base de agua. Como apenas estoy empezando a utilizar este tipo de pistolas, lo que voy a hacer es diluir el barniz en iguales porciones con agua. Eso porque no sé más o menos cómo se vaya a comportar si esto es muy espeso o muy blandito. No tengo la más mínima idea. Entonces voy a probar al 1-1 y ahorita les cuento qué tal lo siento. Debo decir que no estoy diluyendo el barniz para hacerlo rendir. Es porque no sé si se va a comportar bien o mal dependiendo de qué tan espeso es el barniz. Y es la primera vez que utilizo esta combinación. Protegemos muy bien el área hacia donde vamos a pintar. No sea y pintemos lo que no debemos. Definitivamente no me gusta cómo se está perfecta. Entonces voy a probar un poco de color. Solo están ejecutando la mano con la sangre. Y también voy a probar un poco de color. Entonces voy a probar un poco de energía. Entonces voy a probar un poco de color. Y acá voy a probar un poco de color. Y aquí voy a probar un poco de color. No sé cómo lo se siente al 11 se siente muchísima agua entonces ahora voy a probar al 2 de pintura una de agua como pueden ver luego de aplicar el tinte apliqué directamente el barniz no apliqué ningún tipo de sellador pero en la tienda también me di cuenta que había un producto que era dos en uno era sellador y barniz a base de agua tal cual como lo necesitaba pero estos potes me sobraron de cuando pinté la mesa del comedor entonces por eso decidí terminar de gastar melos definitivamente diluirlo al 11 fue un completo desastre en la pintura parecía agua y luego cuando le aplique 2 de barniz y una de agua ahí sí fue muchísimo mejor de hecho hasta pensé en mezclar 3 de barniz una de agua pero ya había terminado de pintar entonces será para una próxima ocasión y ahora que aplique el esmalte que por cierto también a base de agua lo voy a aplicar puro pues un sectorcito un pequeño sector veo cómo me va y si no me gusta pues ahí en donde empiezo a agregar poquiticos de agua y una vez reiteró el tema de diluirlo con agua no es para hacer rendir la pintura es para encontrar la consistencia perfecta antes de empezar a pintar el mueble con cinta de papel cubro todos los rieles de todos los cajones definitivamente mi idea de aplicarlo puro creo que no es la mejor creo que está demasiado espesa no me di cuenta y se me apagó la cámara ya mezcle la pintura con agua y ahora miren cómo quedó vamos a ver cómo me va ya esperé que secara la pintura de acuerdo a las indicaciones del envase y en esta primera ocasión éste no terminé dándole como el 10 por ciento de agua sino como más o menos el 15 y sentí muy muy aguada la pintura entonces en esta ocasión voy a echar muchísimo menos agua para que quede mucho más espesa ahora para esta segunda capa ahora que caiga en cuenta yo no les había hablado de la pistola como pueden ver tiene una manguera de 5 metros de largo pues es como el tamaño de una aspiradora pequeña pero definitivamente hace muchísimo menos ruido que una aspiradora nada más tiene dos velocidades además de hecho suena más el aire saliendo por la boquilla que esto haciendo bulla no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora lo que hace falta son unos cojines para no maltratar el trasero de las personas que aquí se sienten. El tema definitivamente no es cuestión de que tanta agua se le echa, sino de dejar el espesor o el grosor de la pintura más idóneo para la pistola. Porque si lo dejo muy aguado la pintura empieza a chorrearse en las partes verticales, pero si lo dejo muy espeso se crean grumos de pintura. Así que si tienes dudas o sugerencias escríbemelas en los comentarios. Recuerda, publico video cada miércoles, activa la campanita para que no te pierdas ninguno. Gracias por ver y éxitos.